¡Gracias! Tu aviento y el arcángel nuestro reino Córdoba Infinita pasión por mis colores Porque son mi señal de identidad Para bien o para mal mi corazón siempre será Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Días de gloria para soñar Por la ribera mil banderas Córdoba Y tocar el cielo en las cendillas Y sentir que mi alma grita Córdoba Infinita pasión por mis colores Porque son mi señal de identidad Para bien o para mal mi corazón siempre será Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Jugar para ganar, ganar para sentir Sentir para luchar, luchar para vivir Vivir para soñar que mientras mi baile contigo hasta el final Mi cordobá, mi cordobá, mi cordobá Mi cordobá Mi cordobá Y mi voz será su respeto aliento Que la traje en nuestro reino Córdoba Infinita pasión por mis colores Porque son mi señal de identidad Para bien o para mal mi corazón siempre será Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Días de gloria van a soñar Por la ribera mil banderas Córdoba Y tocar el cielo en las cendillas Y sentir que mi alma grita Córdoba Mi infinita pasión por mis colores Porque son mi señal de identidad Para bien o para mal mi corazón siempre será Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Blanco y verde, blanco y verde Córdoba ¡Vamos! Sobre el campo la verdad Sobre mi corazón te llevo Córdoba Y mi voz será siempre tu aliento Y el arcángel nuestro reino Córdoba Infinita pasión por mis colores Porque son mi señal de identidad Para bien o para mal mi corazón siempre será Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Días de gloria van a soñar Por la ribera mil banderas Córdoba Y tocar el cielo en las cendillas Y sentir que mi alma grita Córdoba Y sentir que mi alma grita Córdoba Mi infinita pasión por mis colores Porque son mi señal de identidad Para bien o para mal mi corazón siempre será Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Blanco y verde, blanco y verde Córdoba Jugar para ganar, ganar para sentir Sentir para luchar, luchar para vivir Vivir para soñar que mientras viva y le contigo hasta el final Mi Córdoba 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 Mi Córdoba